Héctor, cuando... ¿Qué padre es amar y saberse amado? Estoy hablando de, en este caso, de la señora Sofía Álvarez, que es tu compañera de vida. Porque una noticia, como la que a ti te dan, de si usted tiene cáncer, en ese momento sientes que te mueres. Digo, pienso yo. Mira, en primer lugar, cuando la doctora Burlón me dijo, pues tiene usted cáncer en el riñón derecho, en la glándula suprarrenal izquierda y dos puntos en el pulmón. Está usted en etapa cuatro, que es la etapa avanzada. Pues dije, me voy a morir. Y el amor de mi mujer y mis tres hijos me hicieron meterme a dar la pelea. ¿Te hacen PET? Me suena, pero no. ¿Es una cosa que te hace un examen general del cuerpo, a ver si tiene cáncer en alguna parte? Ah, no, pues sí. Es que te hacen tomografías, radiografías, sangre, orina, bla, bla, bla. Pero el caso es que fuimos antier a mi revisión, que afortunadamente estaban muy contentas las doctoras de que voy de acuerdo a sus expectativas. Héctor, te tienes que cuidar, te tienes que ir a tus tratamientos, te tienes que seguir recibiendo el amor de tus hijos y de tu esposa, porque hay mucha gente que queremos que siga siendo nuestro corevac. Este partido no ha terminado. Eso me gusta. Y hay mucha gente que esperamos irte a aplaudir a una tabla teatral y que nos emociones en una película o que te critiquemos, porque no es a huevo que nos guste lo que haces, nos puede no gustar. Pero esa es tu labor, levantar emociones. Y en mí has levantado muchas emociones desde el día uno que te conoces, 35 años. Gracias, Bonilla, por estar aquí. Al contrario, permíteme añadir nada más que a estas alturas del partido, este anciano, ahora voy a cantar. Mira, lo que pasa es que el cantar es un alcahuete impresionante. Y yo estaba seguro que si me hubiera lanzado a esto, iba yo a tronar con Sofi, porque tampoco es uno de palo. Y es un alcahuete impresionante la cantada, ¿no? Ahorita ya, ¿quién me va a pelar? Entonces, me voy a dar el lujo, porque hago muchas canciones. Y entonces, me falta ese cacho. Voy a publicar en mi cuenta de Twitter, con que todo el mundo especula ahora si me muero o no me muero, una canción que se llama Testamento. Y lo hice tango. Qué chula. Oye, la voy a escuchar con gran atención, con mucho gusto. Y me queda claro que todo lo que haces, lo haces, no solo de corazón, sino además con una enorme conciencia y con un gran talento. Gracias, Boric. Gracias a ti, gracias por tu hospitalidad, por tu generosidad para juzgarme y por ser tan buena onda conmigo durante tantos años. Hasta siempre, Héctor. Por tu atención, gracias. Señor, se da muchísimas gracias por su fina atención. Gracias, gracias por acompañarnos en el minuto que cambió mi destino. Si usted nos presta su presencia y Dios nos presta vida, la próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches. Muchas, muchas gracias. ¡Bravo!